Comerciantes de productos lácteos del municipio de Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión registran un incremento en el queso salvadoreño de 75 a 50 centavos de dólar por libra, así también el quesillo, eso a raíz de la llegada de la época de verano, la baja producción y el alto costo de las diferentes harinas de comida de ganado. Así es, verdad, como al haber más demanda y al haber poca oferta, al haber, por ejemplo, vamos a traducirlo así, al haber poco queso y más compradores, el precio de este aumenta. ¿Por qué hay más poco queso? Porque como sabemos, verdad, para este tiempo el que tiene su ganado compra agua, compra harina para alimentarlo, ya no hay pasto para alimentarlo, entonces eso incrementa sus costos y también la producción de leche baja y por eso la producción de queso también es menos. Y por eso el costo incrementa para nosotros y de ahí que nosotros también tenemos que poner, verdad, nuestros costos y gastos y por eso la población siente bastante lo que es el costo del queso. Carlos Herrera, quien se dedica a la venta de lácteos en el sector conocido como la quesera de dicha jurisdicción, mencionó que el alza se dio a partir de la segunda semana de diciembre del pasado año. Sí, verdad, como hemos venido viendo a lo largo de todo este año, bueno, el año pasado, sabemos, verdad, que el producto nacional siempre tiene incremento en los momentos cuando estamos en verano, verdad, podemos decir, en los meses de noviembre hasta el mes de junio, verdad, que son los días, los meses de verano que tenemos, entonces se ve un incremento. Y pues contarles a la población que lo ven a través del Zamorano, pues que sí hay un incremento a partir de la segunda semana de diciembre, pues tuvimos un incremento bastante considerable, bueno, de hecho nuestros clientes también lo han sentido, pero igual, verdad, la gente que conoce el producto, pues lo lleva por la calidad que siempre mantenemos aquí en el lugar. Vaya, por ejemplo, hemos tenido algún incremento de 75 o 50 centavos por libra, verdad, entonces si nosotros antes estábamos dando la libra a 4.50, hoy el precio de la libra, el más caro, por así decirlo, es el de Terron, es a 5 dólares. Ellos siempre mencionan, verdad, de que está caro, y como en ocasiones anteriores, verdad, por ejemplo, nosotros que trabajamos acá informalmente, siempre a nuestros clientes nos gusta, este, como, digamos, por decirlo así, agradarlos, y damos el mejor precio que nosotros podemos, verdad, y entonces, pero estas veces, como estamos tan reducidos en costos, es casi nulo darle un mejor precio. Digamos que el precio que nosotros pedimos es el último precio que podemos brindarle, entonces ellos sienten la diferencia, como que quieren decir, hoy no nos pueden dar menos, o usted quiere ganar más, pero no se trata de eso, simplemente es porque a nosotros los costos nos han aumentado. Y de ahí que nosotros también tenemos que poner, verdad, nuestros costos y gastos, y por eso la población siente bastante lo que es el costo del queso. Vaya, con respecto a los quesillos, también han tenido un pequeño aumento, pero no es tan considerable como en el queso, lo que más que todo siempre los incrementos por ese tiempo siempre se ven reflejados en el queso droblando, y el queso de terrón, o también algunos quesos que están entrando a la plaza, que es el queso con chile, y de ahí el quesillo, verdad, pero solo son 25 centavos, 30 centavos por ahí. Herrera comentó que muchos clientes se quejan por el alto costo, sin embargo, señala que como comerciantes tratan de mantener los precios y ofrecer un producto de calidad. Además, enfatizó que esa alza se ha registrado a nivel nacional. Es a nivel nacional porque si nosotros hacemos un estudio, un sondeo de productos de las harinas para el ganado, pues ha habido un incremento, desde que nosotros salimos de la pandemia hasta este momento, ha habido un incremento bastante considerable. Por ejemplo, ellos compraban, algunos manifiestan, verdad, a 20 dólares un saco de harina, hoy prácticamente han incrementado el 50% porque lo están comprando alrededor de 30 dólares. Entonces eso ya genera más costos para la producción del queso. Y así mismo para nosotros también, que lo compramos acá y lo vendemos. Y también, verdad, empresarios que quizás tienen, por ejemplo, ganadería y producen sus quesos también, verdad, se ven afectados y por lo mismo el producto casi que es un precio generalizado en todo el país. Por otra parte, agregó que con la llegada de hermanos lejanos y visitantes extranjeros al país, la demanda del producto incrementa durante los meses de diciembre y enero. Sí, gracias a Dios siempre tenemos nuestros hermanos lejanos, como dicen, turistas que entran aquí, que vienen al país, también a la ciudad. Y ellos también buscan productos lácteos, pues siempre de calidad. Y de verdad que ha habido bastante venta, ha habido bastantes personas que han venido a comprar. Pero sí han sentido también la diferencia ellos con respecto al precio, porque sí manifiestan que lo sienten un poco caro, pero igual. La calidad, verdad, para ellos va por encima del precio y pues están comprando, están llevando. Y pues gracias a Dios porque ha habido afluencia de personas y venta para todos los locales que estamos acá. Esperamos que los precios se mantengan, verdad. Como les dije anteriormente, a veces nosotros reducimos nuestras ganancias para poder ofrecerle un precio competitivo a nuestros clientes y tratamos de mantenerlo en lo más posible el precio. Como les dije anteriormente, ahorita estamos dando el más caro, que es el de terrón, a 5 dólares. Luego está el durando, que está a 4.75, el nacional. Y de ahí tenemos el nicaragüense, que está un poco más barato, que está a 4 dólares la libra, ¿verdad? Y esperamos, verdad, como usted dice, al final de esta época de verano, pues que se mantengan. El año pasado, 2023, pues se mantuvieron los precios así, a 5 dólares fue el precio más top que hubo, digamos, aquí dentro de la plaza. Sabemos que lugares aledaños, tiendas u otros lugares, pues siempre es un poco más caro. Con imágenes de Emily Bonilla y edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo.